Hola que tal, soy Oscar Vietma de ovimuse.com y ovidivi.com. En este tutorial te voy a enseñar a migrar tu sitio creado con WordPress de un servidor local a un hosting real. El sitio que vamos a migrar es el que realizamos en el tutorial anterior con WordPress más Divi. Si no lo has visto, te invito a verlo porque la verdad vale mucho la pena. Antes de continuar con este tutorial, es necesario que ya tengas contratado un hosting y dominio. La compañía que yo te recomiendo es sin duda Vanna Hosting. En la descripción del video te dejo en enlace a la página. Lo primero que tenemos que hacer es abrir LocalBeeFlywheel, que fue la aplicación que utilizamos para crear un entorno de desarrollo local en nuestra computadora. Si utilizaste otra aplicación, el proceso puede variar un poco, pero de igual forma este tutorial te puede ser de ayuda. Ya en LocalBeeFlywheel, iniciamos el sitio que deseamos migrar, en mi caso, ovifreelance. Ahora entramos al administrador de WordPress desde el icono Admin e iniciamos sesión. Para migrar nuestro sitio, vamos a apoyarnos de un plugin. Para instalarlo, nos dirigimos a Plugins Añadir nuevo En la barra de búsqueda, buscamos WPMigrate El plugin que vamos a instalar es este WPMigrate DB Es el que tiene esta imagen del rostro con los patos Hacemos clic en Instalar ahora Y esperamos Una vez instalado el plugin, lo activamos Perfecto, ya lo hemos instalado Ahora nos vamos a Herramientas Y aquí nos aparece una opción que se llama Migrate DB Entramos Y desde aquí, vamos a exportar la base de datos Este plugin lo que hará es reemplazar en la base de datos La URL actual del sitio Por el nuevo dominio que le vamos a asignar aquí Entonces, escribimos la nueva URL Diagonal Diagonal Y en mi caso Demo.ov.com En la siguiente opción Debemos colocar la ruta de la carpeta donde se almacenará nuestro sitio Por lo regular cuando tu hosting es nuevo Tu sitio debe estar dentro de la carpeta Public-html Por lo tanto, solo tienes que colocar una diagonal En mi caso, como es un subdominio La ruta de la carpeta es Diagonal Demo.ovidivi.com Para que lo entiendas mejor Aquí estoy en el administrador de archivos de mi hosting Aquí yo he creado otra carpeta que se llama Demo.ovidivi.com Y dentro de esta carpeta van a ir los archivos de mi sitio Aquí pueden ver la ruta En su caso, si su hosting es nuevo Y no tiene nada Tus archivos deben ir dentro de la carpeta Public-html Por lo tanto, en esta opción Solo basta con escribir una diagonal O bien Colocar diagonal Public-html Bien, una vez rellenadas estas opciones Damos clic en exportar Y se nos descarga un archivo SQL Comprimido que es la base de datos de nuestro sitio Por ahora guardamos bien este archivo Porque lo usaremos más adelante El siguiente paso es comprimir todos los archivos de WordPress De nuestro servidor local Para eso abrimos LocalBflywheel Y abajo del nombre Encontramos la ruta donde se encuentran los archivos Desde este pequeño icono Abrimos la carpeta Entramos a App Posteriormente a Public Y estos archivos que se encuentran dentro de Public Son los que debemos comprimir Para comprimir estos archivos Yo te recomiendo que descargues la aplicación Keka Si estás en Mac Y si estás en Windows Te puede funcionar 7-zip En la descripción del video Te dejo el enlace a sus páginas Bien, entonces Seleccionamos todos los archivos Y vamos a comprimirlos en formato gzip Que es una comprensión mucho mayor que .zip En Keka seleccionamos gzip Y solamente arrastramos los archivos A la aplicación para comprimirlos Genial Aquí mismo en la carpeta Public Se nos ha generado el archivo comprimido Vamos a cambiarle el nombre Yo le pondré Ovi Freelance Y lo arrastraré a mi escritorio Ahora debemos cargar este archivo en nuestro hosting Lo podemos hacer desde una aplicación FTP O bien desde el cPanel Yo optaré por la segunda opción Cuando adquieres un hospedaje La compañía con la que lo contrataste Te debe dar la ruta para entrar a tu cPanel Yo ya estoy dentro de mi cPanel Algunos pueden variar en el diseño Con banda hosting el cPanel luce así Entonces ya estando aquí Entramos al administrador de archivos Y abrimos la carpeta donde irán nuestros archivos Recuerda que si tu hospedaje es nuevo Los archivos deben ir dentro de la carpeta Public-html En mi caso en public-html Ya tengo otro sitio Por lo tanto Este sitio debe ir dentro de la carpeta Demo.obdb.com Que fue la ruta que puse Cuando exportamos la base de datos Desde MigrateWP Entro a la carpeta Hacemos clic en el botón cargar Y desde aquí Cargamos los archivos de WordPress Que anteriormente comprimimos Si tu archivo es muy pesado Lo mejor es cargar los archivos Desde FileZilla Que es una aplicación para conectarse A tu hosting Mediante los datos FTP Que te proporciona Tu proveedor de hosting Voy a acelerar el video Para no hacer tan aburrida la espera Genial Una vez cargado el archivo Volvemos atrás Damos clic derecho Sobre el archivo comprimido Y extraemos los archivos Cerramos esta ventana Y ahora ya podemos borrar El archivo comprimido En Gzip Para que no ocupe Espacio en el servidor Perfecto Ya tenemos cargados Todos los archivos de WordPress En nuestro hosting Y también ya tenemos exportada La base de datos Lo siguiente es crear Una nueva base de datos Y conectarla con estos archivos Para eso volvemos al Cpanel Y entramos a base de datos MySQL Aquí vamos a crear Una nueva base de datos De nombre yo le pondré Ovi Freelance Y creo la base de datos Volvemos Y ahora creamos Un nombre de usuario De igual forma le pondré Ovi Freelance Y creamos una contraseña Para el usuario Y damos clic en crear usuario Volvemos Ahora nos deslizamos Hacia abajo Y aquí añadimos El usuario Ovi Freelance A la base de datos Ovi Freelance Seleccionamos Todos los privilegios Y hacemos los cambios Volvemos Volvemos a nuestro Cpanel Y ahora buscamos la opción PHP My Admin Y entramos Y aquí en este menú lateral Seleccionamos la base de datos Que creamos Y ahora desde estas opciones superiores Damos en Importar Y aquí vamos a importar El archivo que anteriormente Generamos con WP Migrate Le damos en Seleccionar Archivo Buscamos el archivo Lo cargamos Y damos en Continuar Genial Nuestra base de datos Se ha importado correctamente Ahora solo nos queda Un último paso Volvemos al Administrador de Archivos Y entramos a la carpeta Donde se encuentran Los archivos de Wordpress Y aquí buscamos el archivo WP-Config.php Damos clic derecho Sobre el archivo Y damos en Editar Y aquí debemos colocar El nombre de la nueva base De datos que creamos El usuario Y la contraseña Yo solamente voy a copiar y pegar Y en la contraseña Le puse Prueba base de datos Para finalizar Guardamos cambios Ahora si entramos A nuestro dominio Podrás ver Que nuestro sitio Ya está en línea Si tienes errores Con los enlaces Debemos entrar Al panel de Wordpress Para eso Recuerda que Adelante de la URL Escribimos Diagonal WP Guión Admin Y aquí entramos Con el nombre De usuario Y contraseña De nuestro sitio Que creamos Cuando iniciamos Nuestro proyecto De Wordpress Con Local BFlywheel Dentro de Wordpress Nos dirigimos Ajustes Enlaces Permanentes Verificamos Que esté seleccionada Esta opción Y guardamos Cambios Y listo Ya puedes navegar Correctamente Por todo tu sitio También si lo deseas Ya puedes Desactivar Y eliminar El plugin De WP Migrate Desde Plugins Ya no hace falta Tenerlo instalado Excelente Ahora ya sabes Cómo subir Un sitio De tu servidor local A un hosting real Espero y guardes Muy bien este video Porque te va a servir Cada que requieras Subir tus proyectos O los de tus clientes A internet Si te gustó el video Regálame un me gusta Y ayúdame A compartirlo En tus redes sociales También te invito A suscribirte al canal Y activar la campanita De abajo del video Para que no te pierdas Los próximos tutoriales Por ahora Esto es todo Te espero En el próximo tutorial